Oye amor, ¿cuál es el origen del día de esa maldita? Ay corazón, pues fíjate que se supone que el origen de esta festividad se remonta a la fiesta de las Lupercales, también llamada Lupercalia. Eran unas fiestas que se celebraban el 15 de febrero, en estas unos monjes llamados Lupercos o Lupersis ascienden a una gruta en el monte Palatino, donde la leyenda cuenta que el fauno Luperco tomó la forma de una loba y amantó a los gemelos Rómulo y Remo. Y en esta gruta sacrifican a un lobo y a un macho cabrío, los destripan, los deshoyan y después se cubren con su sangre y sus pieles, obviamente están desnudos y con las vísceras también. Además con las pieles hacen una especie de látigos, entonces salen corriendo alegremente azotando a quien se les cruce por delante, especialmente a las mujeres. Y bueno, de esta manera según buscaban purificar a las personas, ya que en tiempos del reinado de Rómulo y Remo, las mujeres se volvieron estériles a raíz de una extraña epidemia. Con el paso del tiempo, un pinche Papa Gelasio I prohibió y condenó la celebración pagana de las Lupercales, después la quiso cristianizar y la sustituyó el 15 por el 14 de febrero, fecha en la que, se dice, murió martirizado un obispo cristiano llamado Valentín. ¿Y eso qué? Este es el canto anti San Valentín. ¿Y eso qué? Este es el canto de la vida. ¡Cristo, los ases! Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! 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 Es una condición de excesivo amor a sí mismo, sin moderación, que hace atender desmedidamente al interés propio sin cuidarse de los demás. Básicamente, está relacionado con el egocentrismo, la megalomanía y el narcisismo. Es lo opuesto del altruismo. Es fijarse únicamente en lo que tú necesitas, lo que tú quieres, valiéndote madre, que es lo que quieran los demás. ¡Gracias! 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 Psicológicamente hablando, la negación es un mecanismo de defensa que tienen algunos individuos en el cual enfrentan conflictos negando su existencia, relación o relevancia para consigo mismos. Estas personas rechazan aquellos aspectos de la realidad que consideran negativos o desagradables. Es básicamente la carencia o falta total de algo. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o quizás externo, llegándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás. ¡Gracias! 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 La agresión es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o simplemente hacerle daño, es el acto opuesto al derecho de otra persona, la agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, la agresión es una tendencia o conducta hostil o destructiva. ¡Gracias! 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 El sadismo es una conducta en la cual notamos una crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. Según el diccionario de la lengua española es una perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad hacia otra persona. Por lo general puede encontrársele junto al masoquismo, es una parafilia consistente en provocar dolor a alguien más. 辛oma Tod... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El desamor es obviamente lo opuesto al amor, la falta de la amistad y ese sentimiento o afecto que inspiran por lo general ciertas cosas, está más ligada con la enemistad y el aborrecimiento. El desamor es uno de los temas centrales y opuestos a este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es a veces interesante y divertido mofarse Llevarle la contraria a veces a la gente Porque a mi ni me viene ni me va Y yo se que a mucha gente le pasa lo mismo No les interesa este día Es un día común y corriente Hay quienes hacen lo posible por boicotearlo y lo que quieran, pero simple y sencillamente le están dando más promoción, más importancia a este desmadre de la San Valentín, así como pasó con el Año Nuevo, así como pasó con Navidad, etc, etc, etc. A quien le guste celebrarlo es su problema, a quien no le guste es su problema, yo pues cumplo con lo que prometí a varias personas, les prometí que iba a volver a sacar esto y ahí está, además de que bueno, prometí muchas peticiones que todavía tengo guardadas y que vamos a sacar en un Evil Fans, más adelante obviamente, así que bueno, ahí estuvieron algunos pues definiciones de algunos sentimientos, algunas emociones, algunas acciones o más bien situaciones que pues sirven como opuesto a esta celebración, así que bueno, tomen este canto como mejor les plazca, yo no les puedo decir, tómenlo por este lado, tómenlo por aquello, ustedes lo van a tomar del lado y del modo que mejor les convenga y eso es lo bueno de este desmadre, cada quien ejerce su opinión y su voluntad, aunque bueno, hay que hacerlo también sin pasarnos de pendejos con el resto de los que habitamos este planeta. Señores, esto fue todo por hoy, yo los voy a dejar con un track no editado todavía de Happy Days, no he editado porque no ha salido ningún disco, esta rola a Abigail que me han pedido mucho que pongan el podcast, pues ahí lo vamos a poner, que la maldad y el paganismo los acompañen, yo fui Zyranus, esto fue Dark Ritual, más adelante a ver qué hacemos, un saludo a todos aquellos, a aquellos que han seguido el podcast, a la gente de Meral Asylum, a la gente de Metal Rock Avenue, hasta pronto, ah también a los de 66.6 X Radio Net, ahí está Argentina donde ahora suena Dark Ritual, hasta pronto. No puedo decir la verdad, así que ya está terminado. No importa. Te amo. No es que importa. Es demasiado tarde. No te amo más. Adiós. Aquí es la verdad. Así que ahora puedes me odiar. Larry fucked me all night. I enjoyed it. I came. I prefer you. Now go. I knew that. He told me. You knew? I needed to hear it from you. Why? Because he might have been lying. I had to hear it from you. I would never have told you because I know you'd never forgive me. I would. I have. Why did he tell you? Because he's a bastard. How could he? Because he wanted this to happen. Well, why test me? Because I'm an idiot. I would have loved you forever. Now, please go. Don't do this, Alice. Talk to me. I am talking. Fuck off. No, I'm sorry. You misunderstand. I didn't mean to. Yes, you did. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I... I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please, don't do this. Don. No. Please go. No, I'll call security. No, you're not in the strip club. There is no security. Why'd you fuck him? I wanted to. Why? I desired him. Why? You weren't there. Why him? He asked me nicely. You're a liar. So? Who are you? I'm no one. I'll pick you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.